Esta es la primera acción del plan recientemente lanzado, San Luis, actitud saludable, recientemente lanzado por el gobernador de la provincia, en donde básicamente lo que se busca es fomentar hábitos de vida saludable. Este programa, este plan es un producto social que está orientado a buscar el cambio de actitud en la vida de las personas. Por supuesto fomentando esta vida y actitud saludable a través de la realización de actividad física, de la disminución del consumo de tabaco, de la disminución del consumo del uso de la sal, y por supuesto la buena alimentación. Este plan está orientado a fomentar todo este tipo de actividades. Hoy nos hemos dado cita aquí en el Hospital del Sur, el punto de salida, la convocatoria ha sido muy buena, teniendo en cuenta que se va a ir sumando más gente en el trayecto de la caminata. De todas las edades. Tenemos asociaciones, fundaciones, como bien decía usted, niños, adolescentes, adultos. Así que bueno, muy contento porque esto realmente es para todas las edades. Y algo muy importante, para disfrutarlo en familia. Es una caminata, el que quiere correr puede hacerlo, el que quiere caminar, camina. Lo importante es realizar la actividad física. Y bueno, hemos buscado un sábado y un día hermoso para realizarla. También se está tomando peso y talla, y también todos se están emitiendo sugerencias de todo tipo respecto de este plan, de este plan San Luis Actitud Saludable. También contamos con la presencia del camión sanitario, a los fines de que estén acompañándonos ante cualquier inconveniente. Pero lo importante es que sepa toda la comunidad que estas actividades las vamos a realizar de manera periódica todas las semanas, a los fines de que se vayan sumando cada vez más. Y bueno, y cada vez seamos más los que realizamos la actividad física. Todos los sábados tenemos ya previsto juntarnos a hacer una caminata por algún lugar en la provincia.